¡Corra! 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 ¡Oh! ¡Qué brutal! ¡Corra! ¡Corra! ¡Vamos! ¡Solo, solo! ¿La silla de Rosado quién es? ¡Ay! ¡Cállense! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Anda, sí! Ahí viene la producción de Ciudadano. ¡Vale, vale! 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 ¡Chicos, chicos! ¡Siéntense, por favor! ¡Solamente es lo más que se quede parado! ¡Siéntense, por favor! ¡Ah, no! Antes sí se metía palo y era regla. ¿Es normal? ¡Es normal! Me han tirado palo siempre regla. ¡T fines! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abandonado al